pero yo creo que, uy va, le podemos hostiar tranquilamente a nuestro dron y no ocurre nada aceleramos, contamos y miro, uy va, uy va, se ve automático, uy, esta otra vez con el dron, así que, bueno ahí lo veis, y va, ahí lo veis, y va y lo podemos esquilar contra una planta tranquilamente que al dron no le pasa absolutamente como estáis viendo y te dejo etc i ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Uy! ¡Una fecha de asesinato! Oh, 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 oh... I can see you, feel you, oh, oh... I can see you tonight. ¿Estamos en medio? Sí ¡Uy, va! ¡Hostia, no al canto! ¡Uy, va! ¡Hostia, no al canto! ¡Uy, va! ¡Qué bestia soy! Soy muy bestia Lo reconozco Me gusta mucho hacer el cabra con mi dron ¡Onda! Si se había quedado hasta aterrizado ¡Pobre! A ver qué tal sale el vídeo Porque hoy está el día ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Claro! Porque me sigue tan rápido ¡Uy, va! Lo que os dije Me ha cogido una bolsa de aire ¡Uy, va! Yo estoy on completo a nuestro ron Me voy a poner un ron Y el ron ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va!